Y bienvenidos a Borja Caponi Academy. Y tantos años, tantos, tantos años, luchando por estos animales. Tantos años dedicándome en cuerpo y alma a cuidar a mi manada. Justo después del programa de la televisión fue cuando empecé a aprender. En serio, aprender de verdad la psicología de estos animales. Su mente real era mi pasión. Entenderlos sin adiestramiento funcional. Entender su inteligencia instintiva y adaptativa a la perfección. Para poder meterme en su mente real y poder comunicarme con ellos como siempre había imaginado. Y después poder enseñar a las personas de la manera correcta, rápido, sencillo y en un solo día. Era mi pasión. Y al final lo conseguí. Sin embargo, la gente sigue anclada en el pasado. Sigue pensando en el dichoso programa Malas Pulgas. Pensando que trabajo igual. No, amigos, Malas Pulgas ya es mi pasado. Sabía cuatro cosas. Invitábamos a César Millán. Aparte me obligaban a invitarle. La productora. Evidentemente tenía ese flow. Tenía el don de poder saber cómo tenía que actuar con ellos. Sin embargo, no tenía la tesis. Porque no tenía la manada. Amigos y amigas. Lo que hemos estudiado en estos años es a nivel mundial. Pero mi más... Mi más sentido, pensamiento, mi pena más grande es que los perros están pagando el precio de nuestra ignorancia. Ahí están los datos de abandono. Ahí están llenos de border collie las protectoras. Llenos de labradores, de boxers, de doberman, de perros lobochecos. Da igual. Más de la mitad de los perros ya son de raza. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros ese día, estos animales estarán salvados. Empezamos con el vídeo. Borja Caponi Academy. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. El sillón de cuero blanco. Todo está delante nuestra. El iceberg te lo muestra. Solo deseo que te des cuenta de tu poder. Tu propio subconsciente te está mandando señales todo el tiempo. Tu mente primitiva te habla constantemente y sin embargo tu mente abstracta no la deja salir. Por eso hay que aprender a controlarla para entender las dos y así actuar en consecuencia. Y si controlas tu mente abstracta controlas tus emociones y por lo tanto también tu mente primitiva. Y si usted no cree en sí mismo su perro tampoco confiará en usted y entonces es cuando pensarán que mi perro tiene un problema de conducta está loco. El perro que no confía en su humano se comporta de esta manera según su genotipo del carácter. Pueden ladrar a extraños y también querer atacarlos ya que se siente inseguro por protegerle a usted. También en muchas ocasiones nos muerden a nosotros mismos a sus propios dueños ya que los perros disciplinan a los miembros de la manada que están en un rango inferior. También en muchísimas ocasiones puede sufrir una desestructuración del orden jerárquico comúnmente llamada la ansiedad por separación. Y esto no es más que un intercambio de papeles. El líder de la manada no se queda esperando a sus cachorros y menos aún a su fuente de alimento y de condicionamientos varios. Quiero decir que el perro está enganchado a nosotros y nos convertimos en los dispensadores del sistema. Si el perro no siente no siente que usted es el organizador del sistema y el líder protector el perro hará lo que le venga en gana. Los perros que viven con los humanos tienen que lidiar con nuestro estado mental. Ya dije en otros tantos vídeos tenemos más de 90.000 pensamientos al día y el perro se nutre de nuestro estado de ánimo. Ellos ven y sienten el mundo desde su prisma cuántico. El mundo que nosotros no vemos ni podemos imaginar a no ser que quieras entenderlo. Un mundo de longitudes de onda electricidad partículas del ambiente que sienten y detectan a través del olfato y de las vibraciones ultrasensoriales. Su capacidad auditiva es inmensa totalmente superior a la nuestra además de analizar ese mundo que nosotros no podemos ver ni sentir de manera primitiva ya que tienen que experimentar qué es y qué consecuencia tiene cada sonido olor y movimiento. He conocido a Golden's Retrievers supermansos y sumisos y también todo lo contrario pensamos que cada raza es como nos han contado y es aquí cuando cometemos el primer error. y pensar que una raza es de determinada manera después nos llevamos disgustos por no distinguir el genotipo del carácter que tienen todas las camadas de cálidos en el mundo ya sean de perros salvajes y cálidos salvajes como de perros adaptados a vivir con el ser humano. También en perros temerosos como en individuos más propensos a dominar al ser humano y averiguar a través del juego quién es su maestro protector es decir mordernos y utilizar los recursos que son necesarios para aprender del ensayo error y adaptarse hasta dónde puede llegar en la jerarquía natural de los perros. de la jerarquía natural y que nunca se te olvide no te enfades con tu perro porque se lame sus genitales huele y chupa piscis necesita conocer las hormonas que hay a su alrededor la química de su entorno sus cosas primitivas experimentar el mundo a su manera y no a la nuestra no seas egoísta aprende su mente por eso como siempre digo como tantas veces me repito para poder controlar a los perros primero hay que aprender a controlarse uno mismo hay que entender que los perros son como si fueran superhéroes pero sin la racionalidad ¿os imagináis que nosotros tuviésemos el poder de sentir y percibir todo como un perro? seguramente nos volveríamos locos y por supuesto lo más importante es respetar la naturaleza del animal que tanto nos saca de quicio si piensas que el perro es humano siempre esperarás respuestas humanas y que nunca se os olvide el perro está continuamente detectando hormonas tiene más de 450 millones de receptores olfativos escucha las longitudes de onda los ultrasonidos los infrasonidos es como un superhéroe puede escuchar un avión un minuto antes de que tú lo oigas hay que darse cuenta que el perro siempre es vigilante y nosotros no por eso necesitamos que el perro nos sienta con una confianza plena si el perro te siente preocupado le vas a hacer responsable de controlar el ambiente amigos y amigas cuando se tiene un perro lo más lógico y natural es aprender su mente nada más entra en nuestra vida si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos y recuerda el perro es el puente para tu mejora personal para tu propio autoanálisis aprende a pensar y aprende a dejar a un lado todos los pensamientos negativos aquí te ayudo yo en Borja Caponi Academy tu coach cuántico canino nos vemos nos vemos Chau.